¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 como nadie os la había contado. Como ya sabéis, no tengo la historia de Xenoverse 2 en el canal y la vamos a subir toda completa. Estamos en fase de grabación y luego habrá postproducción. Por tanto, espero que le deis al botón de like, activéis la campanita y por supuesto me sigáis en las redes sociales, así como en Twitch, para no perderos ningún directo. Bien, vamos a continuar, voy a intentar que... Voy a intentar, aunque va a ser difícil, hacer Namek. No me voy a comprometer a hacer todas las partes, ¿vale? Todas, todas las partes. Es decir, hay diálogos que saltaré, que quiero que leáis vosotros si compráis el juego de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo podéis hacer a través del link que tenéis en la descripción a través de Instant Gaming con mi código de descuento. Lo podéis comprar para cualquier consola. Nosotros actualmente lo estamos jugando en Nintendo Switch. Estamos en Namek, los vídeos sí que más o menos los voy a dejar. Tenemos ahí a Freezer, a Zarbon, a Dudúrea. A Dudúrea. Y esto... Va a... va a haber que... va a haber que pelear aquí. Aquí va a haber que pelear. Me voy a poner, de hecho... me voy a poner recto. Porque aquí las peleas van a ver... van a estar moviditas, gente. Como siempre, un like ayudaría muchísimo. Yo no tengo la historia subida al canal. Se vienen cosas en el Kakarot y todo eso. Por tanto, todo esto lo vamos a suprimir. Quiero que lo veáis vosotros si os compráis el juego. Tampoco quiero mostraros todo de repente. Qué bonita es la Switch, ¿eh? Desde luego. Espectacular. Espectacular. Vamos a ver qué nos depara esta... esta historia, ¿vale? Se ve bastante bien para ser Nintendo Switch, la verdad. Vale. Hayouken. Vale. Intentaremos completar la saga de Freezer. Aquí podría llegar a conseguir el Super Saiyan, ¿eh? Me encantan estas escenas. Eran brutales. Eran espectaculares. Vale. Ahora de repente... Se me pone el combate. No sé qué nivel... No sé qué nivel soy. He entrenado un poquito. Pero no sé el nivel que soy exactamente. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pasa absolutamente nada con el nivel, gente. Vale. Dodoria afuera. Farbón está arriba. No sé si debería de comprarme el controller... El Switch Pro Controller. Quiero que me... Quiero pedir o pedir dinero a la gente. Vale. Perfecto. Estena terminada. Se ve muy bien, ¿eh? Para ser... No sé. Nintendo Switch. Todos estos gráficos y tal. No sé. Lo veo realmente espectacular. Vale. Fin. Ok. Ok. Complete. Vale. Vamos a la siguiente. Vamos a pasar directamente a la siguiente. A ver si podemos hacer la saga de Namek en un vídeo. Sería realmente espectacular hacer... Hacer la saga de Namek en un vídeo sería realmente espectacular, gente. O sea, realmente brutal, increíble, espectacular, apoteósico. Algo que no me gusta de la versión de Nintendo Switch es efectivamente los tiempos de carga. En PS5 hay menos. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. O sea, es decir, no... No hay problema por eso. Tenemos a Dory ahí, a Vegetta. Ahora... Home, gráficamente... Gráficamente os tengo que decir que... Le hace falta... Gráficamente le hace falta un apaño. Bien, aquí salía el Lord Sluge, que era un personaje del videojuego que habían introducido nuevo. No salía en Dragon Ball Xenoverse 1. Por tanto, el tener aquí al señor Sluge... Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Era espectacular. Y ahora lo que vamos a hacer es... Uy, no le he dado, eh. Es que la ulti que tengo... La ulti que tengo no es buena. Creerme que la ulti que tengo no es buena. La ulti que tengo, gente... No es nada buena. Vale, el problema con esto es que... Nos interrumpen. Nos interrumpen los combates. Vale. Vale, no me ha hecho falta. Trunks ya está aquí. Tiene suerte. Vale, Trunks ya va por Sluge. Todo esto lo hemos podido ver en Dragon Ball Heroes. Con lo cual, hay un poquito de controversia aquí, ¿no? Vamos a ir volando a ver si podemos hacer la parte de Namek, que sería realmente espectacular. Sería increíble para mí poder haceros la parte de Namek. Pero bueno, como ya digo, es bastante larga. Tal vez sea una de las más largas, la saga de Namek, porque está Lorde Sluge, porque luego hay más cositas que aparecen ahora mismo. Dodoria en persecución. Vamos directamente... Vamos directamente a por Dodoria. Vale, tenemos allá a Bejira. Vale. Nada, 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 nada. Dodoria es mío. Y le hago un combo de 50, creo, ¿eh? Uf, me he quedado corto. Vale, pues combate terminado. Hemos vuelto. Dodoria estaba como medio poseído. Lo hemos desposeído de golpe. Hemos sacado una A. Podríamos sacar más puntuación, pero no entiendo por qué hemos sacado una A. Las escenas son increíbles. Ahí está. Bueno, a ver. Vegetta, tampoco te vengas arriba porque el potencial Saiyan... Todos sabemos que... El potencial Saiyan te queda un poco corto, compañero. El problema de la historia, como ya os digo, es que nos van a sacar fuera. Cada 2x3 nos van a sacar fuera. Y eso a mí me da una rabia tremenda. Que cada 2x3 nos saquen fuera, que nos hagan mirar cosas del Dragon Ball Xenoverse y todo eso, como por ejemplo ahora, me fastidia bastante. Todo esto lo saco. Yo quiero centrarme en la historia del juego de Freezer y de todo eso. No quiero centrarme en historia que ya ha pasado. Y historia que tiene que ver con el Xenoverse. Yo quiero centrarme en la historia de Dragon Ball, como la conocéis. Lo demás, tenéis que compraros el juego para jugar. Para probarlo y todo eso, tenéis que compraros el juego, gente. O sea, es decir... Aquí fastidies por gloria. Vale, las misiones diarias. Aquí nos van a introducir a las misiones diarias. El modo en línea. Ya lo tenemos. Perfecto. No sé si podremos volar, ¿eh? No sé si podremos volar. Vale, perfecto. Vale, si por lo que sea tenemos que hacer lo de las fallas temporales, ¿vale? Si por lo que sea tenemos que hacer lo de las fallas temporales, lo dejaríamos de hacer, ¿vale? Lo dejaríamos de hacer de momento. De momento. ¿Qué os parece si seguimos con la historia, gente? ¿Qué os parece si continuamos? Bien, chicos. Ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? He tenido que pausar la grabación. Pero bueno, ya estamos. He tenido que pasar la grabación por temas de... Por temas de que nos han cortado, nos han llevado a Conton City y todo eso. Voy a tirar la silla para atrás. Están alucinando, ¿eh? Espero que me escuchéis bien. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que me escucháis bastante bien. Me parece espectacular. Me parece espectacular todo esto que estamos viviendo en Dragon Ball. Shinovents 2. Vamos a dejar esto. Vamos a continuar con Freezer. Mi intención es conseguir el Super Saiyan. Conseguir el Super Saiyan en este vídeo. No sé si lo vamos a conseguir. No quiero que el vídeo llegue a los 30 minutos. Vamos a ver. ¡Varcer! 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 Not bad. Not bad, gente. Not bad. Not bad. Hay que... Pelear. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Giniuto Senpai. Cargando. Madre mía. No recordaba yo que la historia del señor Freezer. Estamos aquí de relax. Fuera tan... Tan chula, ¿eh? Se ve muy bien en Switch. Parababam, parabababam, 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 parababababam. Vale, voy a por Riku. Queda que venga Goku. Queda mucho. Y no tengo... No tengo una habilidad... No tengo un superataque que digásemos que sea bueno. Vale, uno menos. Voy a por Guldo, que es el que más rabia me da. Tal vez sea el que más rabia me dé. Por la evasiva. Da mucho asco, Guldo. Da... Da mucho asco. Vale, pues fin. Vale. A mí me gustaría que llegase Goku. La verdad. Que tiene que estar al caer. Están saliendo adds porque no tenemos, lógicamente, habilidades definitivas para eliminar a los enemigos. El combo cuenta con habilidades definitivas y todo eso. Nosotros no tenemos habilidades definitivas, por tanto. Pues bueno, estamos aquí, digásemos que... Sacando una puntuación más baja. Pero eso no significa nada, ¿eh? Para completar la historia, para subir de nivel. Ustedes pueden salir de nivel igualmente. Eso en Goku. Planes malvados. Ahí tenemos a Rikun. Ya pasamos directamente a Rikun ya fastidiado. Fuera. Adiós. Adiós. Ahí está. Vale, vamos a por ellos dos. Ahora a estos dos les dan la fruta del poder. Quiero recordar que a estos dos les ofrecen la fruta del poder y se alarga un poquito más la historia. De hecho, Jace... Jace, ya se me ha cambiado. Jace, ya se me ha cambiado. Jace, ya se me ha cambiado. Vale, ahora faltará... Ahora faltará que me cambien... Faltará que me cambie de verdad. Faltará que me cambie de verdad. Vale, esto ya lo tenemos. Ahora simplemente... Ahora simplemente... A ver, aquí lo que hay simplemente es mucho diálogo. Eso sí que es verdad que aquí hay mucho diálogo. Hasta que no empiece el combate de la fruta del poder. Ah, mira. Ya le podemos quitar a Jace. Vale, pues vamos a quitarle. Pero creo que no lo mataba. Vale, lo sabía. No le he hecho nada. Absolutamente nada. Vale, ahora llegan Tarles y compañía. Y les ofrecen la fruta del poder. Les entregan la fruta del poder. Que esta fruta la verdad es que... Fastidia bastante. Se me está moviendo esto. Llevo todo el vídeo. Se me mueve esto. Madre mía. Les han dado aquí Ultra Megapower. Es igual. Tengo el nivel suficientemente alto para poder enfrentarme a estos compañeros. Y es lo que vamos a hacer. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde están peleando? ¿Lol? Ah, vale, allí. Vale, completado. Pensaba que había que derrotar a los dos. Pero con uno creo que es suficiente. Bien, chicos. Llevamos aproximadamente unos 15 minutos de gameplay. Vamos a ver si en 20, 25 minutos acabamos la saga de Namek. Que sería realmente espectacular. Si no nos cortan. Si no nos añaden nada raro. Nada especial. Podríamos deber de pararla, ¿no? De dejar de... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Madre mía. Absorbido a Trunks. Absorbido a Trunks, gente. Absorbido a Trunks, espectacular. Bueno, vale. Te lo compro, compañero. Vale, te lo compro. Vale, Trunks va a ir fuera. Y además ha absorbido a Trunks, a Xenotruns. Vale, Jace se va fuera. Jace sí que se va a ir fuera, ¿eh? Esa es la parte de relleno que había de Namek. Que tal vez es la que me guste menos. Pero se hace con gusto. Con ustedes, presionando el botoncito del Ike, se hace con mucho gusto, ¿eh? Vale. No se elimina. Vale, ahora sí. Ahora supongo que va... Vale, ahí tenemos a Trunks. Vale. En vez de hacerlo con Goku, creo que lo hacía con Trunks. Puede ser, puede ser. No recuerdo muy bien. Por eso estamos completando otra vez la historia. La historia jamás contada. Vale, vamos a ver. Nada, no me devuelve. Jace tiene que ir fuera. Vale. Jace está fuera. Vale. Estar en Interpolar no lo había visto. Vale, 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 vale. Pues estamos ahí cerca, ¿eh? Querría... Me gustaría poder hacer la saga de Freezer. Me gustaría poder hacer la saga de Freezer. Confío, ¿eh, gente? Confío. Venga, confiamos. Eliminados. Vale, ahora tiene que estar... Tiene que estar muy cerca a Freezer. Tiene que estar muy cerca a Freezer, gente. Te lo digo. Ahora pilla al cuerpo. Ha pillado el cuerpo. No, lo ha pillado. Lo ha pillado. Lo ha pillado el cuerpo. Tarles, eso no se hace, ¿eh? Tarles, eso no se hace. Me ha fastidiado ahí Tarles. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a intentar recuperar. Vamos a Tarles. Vale, Tarles nos ha... Nos ha fastidiado el plan. Nos ha tirado el plan. Y además es que no se está quieto. No se está quieto el señor Tarles. Vale, pues ya está. Esta escena me encanta. Esta escena, gente, me encanta. La rana. Ahí está, perfecto. Perfectísimo. Bueno, creo que va a ser el gameplay. Si os gustan estos gameplays largos, podéis dar al botón de like. Creo que va a ser el gameplay más largo del canal. En cuanto a Dragon Ball se refiere. Porque voy a intentar completar la saga de Freezer toda completa. Esto va a ser algo un poco complicado. Pero creo que lo voy a intentar. Voy a intentar a ver si dentro de los 25 minutos... 25 minutos aproximadamente. Quien habla de 25, habla de 30. Vamos a ver si en 30 minutos podemos relanzar, que digamos, la saga de Freezer. Y podemos volver... Bueno, hacerla, ¿no? De una forma más ordenada. Tampoco quiero hacer una superpegalista de reproducción. Pero sí que es verdad que las sagas me gustaría realizarlas todas en su debido tiempo. No hacer tres partes de la saga Freezer. Con lo cual, creo que eso sería espectacular. Esto lo vamos a saltar. Es el tema del pergamino del tiempo. Como ya digo, compraros en Dragon Ball Xenoverse 2. Si queréis saber más sobre ello, vamos a la historia. Vamos a los vídeos, las cinemáticas, los combates, todo eso. Ahora nos para en el gameplay. Ojo, cuidado, ¿eh? Nos para en el gameplay y a lo mejor tenemos que... Bueno, yo creo que... No, directamente le damos a... Ir con la patrulla, ir con la patrulla. Vamos directamente a Freezer. Creo que ahora entramos en la fase final. La fase final yo creo que es la fase de Freezer. Ahora ya entramos full Freezer. Full Freezer, que la verdad es que está bastante bien. Oye, no os voy a mentir. Full Freezer. Y vamos a ver si... Porque las escenas, por lo menos en la PlayStation 5, son espectaculares. Vamos a ver en Nintendo Switch a ver cómo son. En PlayStation 5 ya os digo que son realmente espectaculares. Y esto en Nintendo Switch se tiene que completar, lógicamente. Se tiene que conseguir. Se tienen que conseguir varias cositas. Iremos a hacer el ROAD 2 Z en Dragon Ball de Nintendo Switch. Vale, ya empezamos con Freezer. Año 762. Venga, va. Voy a hacerme el gameplay. Y si os gustan los gameplays por saga, tenéis que darle al botón de like como nunca, ¿eh? Como nunca. Estoy yo ahí. Vale. Ya estamos en Freezer ya. Está ahí nuestro Freezer en primera forma. Se va a comer un Kame. No pasa nada. Vale. Fuera, ya está. Vale, la cosa es que no lo he reventado. Vale, aquí se va a fusionar Piccolo con Nail. Está bastante bien. Fuera. Vale. Bueno, vamos a aguantar el diálogo. Es lo que más pica de Dragon Ball Xenoverse 2. El diálogo pica muchísimo. Y hacen que aguantar el diálogo pica mucho. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar distraer. Lo tenemos ya, ¿eh, gente? Lo tenemos ya. Te lo digo. Te lo digo que lo tenemos ya, compañero. Yo lo sé, tú lo sabes. Vale, ahí tenemos Cinemática. Nail se va afuera. Nail en verdad se fusiona con Piccolo. Hemos hecho perder tiempo. Freezer se va volando. Espectacular. Lo único que los gráficos deberían de cambiarlos ya, ¿eh? Los gráficos ya huelen un poco... Los gráficos huelen un poco a cambio, ¿eh? Los gráficos necesitan ser cambiados. Bien, continuamos con Freezer. Creo que va a ser todo seguido. Creo que vamos a pelear contra Freezer. Goku se va a transformar en Super Saiyan. Todo va a ser muy bonito. Todo va a ser genial. Y vamos a estar aquí apoyando, pues bueno, pues... Esta serie de vídeos y esta historia que a mí personalmente me parece cuanto menos espectacular. Bien, tenemos ahí al Saiyan. Hola de nuevo. Vamos a pasar de esto. Vamos a intentar ir a la historia. Si nos pausan, nos tendremos que quedar pausados. Si por lo que sea, aquí no podemos avanzar. Vale, sí que podemos avanzar. Año 762. Kirillin está ahí un poco pachucho. Ahí están las Duragun Buru. Ahí están las Duragun Buru. Duragun Buru seto. Y debería de estar Freezer por aquí. Cosa que no veo. Cosa que no veo me parece rara, ¿eh? No ver a Freezer me parece muy extraño. Muy, muy, muy extraño. No ver a Freezer. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado porque se puede venir. Vale, tenemos las Duragun Buru. ¿Cuántos chivas en el momento? Me ven las bolas de dragón. Bueno, aquí normalmente Tarle suele pedir que... Suele pasar algo. Las Dragon Balls me pertenecen. Bueno, comparten cositas. Está el patrullo del tiempo. Comparten cositas. Ahora a pelear un poquito, gente. Y después de esto ya... Sí que llega Freezer. Después de esta pelea... Creo que ya sí que llegan las dos fases de Freezer. Que realmente están muy bien. Para haber llegado aquí... No vamos a pararlo ahora. Se comen la fruta del poder. Se ponen muy fuertes. Me encanta. Que se pongan tan fuertes. Nosotros tenemos un nivel considerable. Un poder considerable. Con lo cual... No nos afecta nada de lo que nos... De lo que nos den... No nos afecta nada. Vamos a Tarles. Tarles. Yo quien quiero enfrentarme es a Freezer. No a vosotros. Vosotros sois enemigos... Non gratos, que se dice, ¿no? Sois enemigos non gratos. No me... No me... No me mostráis un gran poder. No me mostráis un gran poder. Por eso... Pues compañero... Lo único que quiero es enfrentarme a Freezer. A Freezer. A Congelador. Quiero enfrentarme a Congelador. Porla. Vale. Bien, hombre. Vale. 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 Eso es lo que odio del Xenoverse. Diálogos y diálogos y diálogos y diálogos. Tal vez eso es lo que odio del Xenoverse. Diálogos y diálogos. No mola tanto diálogo, gente. Tanto diálogo... No es bueno. Vale. Que no abandono nada, hombre. Que no abandono nada, compañero. No. Entiendo. Gracias. Dicen por aquí. No sé quién eres, pero te debo mucho. Thank you very much. Que se me muere Gohan, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale, ahora sí que vamos a... Me gustaría ir a Freezer, la verdad. Llevamos 29 minutos de gameplay. ¿Podremos ir a Freezer? Os lo dejo ahí, ¿eh? Os lo dejo ahí. ¿Podremos ir a Freezer o no? Vale. Mi experimento ha sido un éxito. Todo guay, mira. Mira, tu experimento. Tu experimento va a empezar sacado sin resistencia. Tu experimento sacado sin resistencia. Ahí me ha dado. Fuera los dos de ahí. Joder, es que ahora no tengo resistencia. Espera, me he cargado a uno. Me he cargado a uno y hablamos con el otro. Vale, mira, no me lo cortes así, hombre. Vale. Viene Senotruns a ayudarnos. No sé qué ayuda nos va a hacer ese compañero, pero bueno. Toda ayuda es buena. ¿Lo comes, Slug? Te lo comes. Vale. Ok. Muy bien. Combate finiquitado. Ahí tenemos los ataques, pero nada. Eso pertenecería a Dragon Ball Heroes. Por así decirlo. Esto pertenecería a Dragon Ball Heroes. Muy bien. Muy bien. Nos han ido spoileando y enseñando qué es lo que pasa en Dragon Ball Heroes a base de Xenoverse 2. Porque si os recordáis, en DLC de Bojack, por ejemplo, si os acordáis, estaban Tarles y Slug. Han ido enseñando un poquito. Y yo creo que a vosotros os gusta que estas cositas os las enseñen y estas cositas estén de forma épica aquí en el canal. Me gustaría, por favor, hablan aquí del futuro y todo eso, todo eso está muy bien. Me gustaría, por favor, poder derrotar a Freezer si puede ser hoy, en este vídeo. Pero que este vídeo no dure 400 horas. Con que dure menos de 40 minutos sería espectacular. Es mi primer gameplay que hago de forma extensa, de forma larga, sin cortar, sin mucho corte. Entonces, no estoy acostumbrado a esto. Como siempre digo, un like ayudaría muchísimo a esto... Continuarlo, ¿no? A hacer sagas igual de grandes. Yo creo que sería espectacular. Bien, ya vamos a Freezer Forma Final. Además está cabreado, ¿eh? Está cabreado. Está cabreado. Yo no sé si cabrearles la mejor forma de... Yo, a todo esto, yo sin definitivo. Bueno, la ráfaga de boli al máximo, pero que eso... La ráfaga de boli al máximo... Ya sabéis que no vale para nada. Vale, ya empezamos. Ya empezamos con los diálogos... Eternos. Vale. Empezamos con los diálogos eternos, ¿eh, gente? Super Saiyajin Goku. A mí déjame de Monkaijiro Kamonés. No tengo... No tengo opción... No tengo objetos ni nada, ¿eh? Vale. Vengenza se ha ido fuera. Vale, supongo que ahora viene Goku, ¿no? ¿Es correcto? No. Ahora Vegetta se va fuera. Bueno, sí que tendría que venir Goku. Sí que tendría que venir Goku, era que lo pienso. Vaya, hombre. Me he quedado sin resistencia. Buena jugada. Tengo superarmadura. Defensa sube. No puedes activar tanto, Freezer. Vale. Yo creo que lo tengo dominado, ¿eh? Vale. Ahora sí. Ahora sí, gente. Qué pesado con el mundo de Jiro Kamoné. Vale. Vale, ahora vamos a distraer a Freezer. Vamos a distraer a Freezer y con eso... Va a hacer la Genkidama. Creo, ¿eh? Vale, vamos a distraerle. Pues en efecto, gente. Estamos ya por el final, ¿eh? Genkidama. Genkidama brutal. ¿Se la come? ¿Se la come? ¿Se la come porque tiene hambre? Ojo, cuidado. Pero lo que vais a ver ahora es espectacular. Ya vais a ver. Lo que vais a ver ahora es espectacular. Miren, miren. Miren, miren, Saiyans. Porque van a ver algo realmente increíble. La transformación en Super Saiyan de Songeku. Songeku Guarida. Songeku. Miraibou. Oregememuru. No sé por qué esta escena se ve en cámara lenta. No sé por qué la han querido hacer así. Pero de repente... ¿Dijolo se va afuera? ¿Dijolo se va afuera? ¡Fuera! Goku se ha quedado un poco... Se ha quedado un poco... ¡Goku! Por primera vez, Super Saiyajinda. El nacimiento de un Super Saiyan. ¡Ahí vamos, eh! Nada. ¿Voy a estornular? ¡Ay! A por Freezer, gente. Me ha hecho el agarre. Bueno, la cosa va de agarres, gente. Ya empezamos otra vez con el Kondo Aikiro Kamone. Vale. Lo tengo ya, eh. ¡Ay! Me la ha cortado. Bola mortal. Nada, 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 nada. No me puedes parar ahí, bro. No me puedes parar ahí, bro. No me puedes parar ahí. Completado. No me puedes parar ahí. Siguiente. Siguiente ya. O sea, no se puede parar ahí. Es que no. Es que es imposible parar ahí, gente. Es imposible. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Avancen. Avancen, gente, avancen. Estamos ya con el Super Saiyan. O sea, estamos ya con el Super Saiyan. O sea, es decir... Avancen. Rompan filas, gente. Rompan filas. Avancen. Disfruten. Disfruten de Xenoverse 2. Ahí está. El escenario que me gusta. Ojo, eh, Goku. Cooler ahí. Pues ya sabéis, el combate final. Sí que se varían los 40 minutos este gameplay, eh. Pero si os gusta, bueno. Si os gusta, ya sabéis. Un buen like y... Eso ayudaría muchísimo. Vale, intentaría por Cooler. No, hombre, no me cortes ahí. Es que este juego tiene muchos cortes, eh. Buah. Tiene muchos cortes. Estás empezando el combate... Y te meten un corte de la leche. O sea, es decir... Te meten un corte brutal. Vale, yo creo que... Este va a ser el combate final. Freezer se va a transformar en forma 100% final. No da igual. Cooler en... Vale, en Cooler gigantón. Esto es mi poder. Mira lo que hago yo con tu poder, Freezer. Funciona muy bien, eh. En Nintendo Switch este juego. No sé por qué. No sé por qué. El problema es que me hace unos teletransportes brutales, Freezer. Pero no pasa nada. Lo tengo derrotado ya. No tengo pociones, eh. Recordad. Voy con el Kamehameha. Ah. Que de momento daño le está haciendo. Venga. Resistencia rota. Fuera. A Cooler. Nos vamos a Cooler. Mierda. Me he quedado sin... Perfecto. Me trajece a mi Cooler. Me da... Me da completamente igual. Fuera. Lo reviento, eh. Está reventado, está reventado, está reventado. Está reventadísimo, gente. Nos acabamos de completar la saga de Freezer. En Nintendo Switch. Gente, si queréis los gameplays así de largos, ya sabéis, darle al botón de like, activar la campanita, seguir en muchísimas cosas. Seguirme en redes sociales para hacer la comunidad de Dragon Ball más grande. Y sobre todo, seguirme en Twitch, donde hacemos directos de otros muchos juegos. Dragon Ball y no Dragon Ball. Chicos, gracias por estar aquí. Os dejo con esta introducción final. Creo que es espectacular esta introducción. Me lo he pasado muy bien grabando Dragon Ball Xenoverse 2, como siempre, con ustedes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, en el canal. Muchas gracias, Saiyans. Y hasta la próxima. Chao, chao. Espectacular, eh. Realmente, espectacular. Espectacular, eh.